Durante el día de hoy, Keitorei Y la jugada número uno, Hidalgo, Long y Díaz Presentados por Energizer, Energía por mucho más tiempo Primera extrae para Richard Hidalgo, el jardinero central, quinto bateador del Magallanes Oleto en el primero, Fawfly a la izquierda en el tercero, Fawfly a primera en el quinto Bien, mientras batea Richard Hidalgo en esta primera parte del octavo episodio Queremos darle las buenas noches a Alex Ramírez, Carlos Alberto Hidalgo Estoy en compañía de Tobar Bracho Y todo el país lamenta profundamente lo que te acaba de ocurrir Y antes de comenzar a hablar un poco contigo, Alex, queremos que sepas Que lo que vimos de ti hoy es una vivencia muy importante Tu transformación como jugador Y sabemos que esta fractura no va a impedir en nada tu ascenso Son solamente cosas que van ocurriendo El destino de la vida y de todo atleta Y que apreciamos y admiramos tu punto honor en el momento que recibiste el pelotazo Primero cuando te quitaste el guantín para decirle al árbitro Silva que te había golpeado Y después cuando estuviste en primera que aún con tu fractura tuviste la fuerza y el coraje de correr Así que a nombre de todos nosotros lamentamos profundamente de verdad esta lesión Pero te repetimos con mucha satisfacción que eso no va a impedir que tu gran carrera Prosiga porque hoy por primera vez te vimos en la temporada Y observamos a un pelotero, a un jugador de béisbol Don Carlos, ahí tiene Alex Bien, buenas noches Alex Por favor infórmanos y también hazlo con nuestros televidentes Que dijo definitivamente el médico Bueno, lo que el médico dijo fue que tengo fractura Este, el dice que dentro de 5 o 6 semanas voy a estar bien Gracias a Dios que no es algo que se lleva de operación, nada así Yo pienso que si dentro de estas 5 semanas todo sale bien, el hueso llega y se pone a su nivel Todo va a salir bien para el pin trainer, eso es lo que más me preocupa Si Dios quiere voy a, tengo que viajar a los Estados Unidos a avisarle a la gente de Cleveland Pues ellos a lo que sepan se van a preocupar Ellos no van a querer que vuelva otra vez Yo no creo que voy a tener la oportunidad de volver al equipo otra vez Que tenga prudencia, que tenga calma, que regrese el año que viene a jugar con las Aguilas del Zulvia Hugo Piñero, su efectividad está inmaculada en 6-2 tercios y ya tiene una victoria Pero que tiene que recuperarse y así son las cosas Alomar se fracturó su pie en un deslizamiento en tercera hace unos 4 o 5 años jugando en Puerto Rico Y eso no se puede evitar porque él después volvió a jugar con su equipo San Juan, ¿no? Sí, en este octavo inning, Danilo León le dio boleto, como ustedes vieron, a Richard Hidalgo Viene Alejandro Freire a batear por Terence Long cuando han traído a Hugo Piñero para lanzar por el Zulia Y hay un zurdo y un derecho en el bullpen de las Aguilas Patazo grande por la izquierda, la bola se va, se va, se va Y se fue de cuadrangular para Alejandro Freire Ayer Alejandro no estuvo en el line of inicial Y estaba un tanto molesto Carlos Alberto porque no lo habían puesto Pero cada vez que un pelotero sale de la cueva puede tener estos momentos especiales Sí, es que es así que el béisbol es demasiado grande Ahí tienen ustedes su primer honrón de la temporada para Alejandro Freire Otro honrón El tercero del Magallanes Sí, un honrón Coca-Cola Refrescando la pasión del fanático Coca-Cola Siempre Coca-Cola y allí lo tenemos otra vez El honrón de Alejandro Freire Y además qué bonito, recordamos que Carlos Hernández también Cuando fue, tuvo una sanción disciplinaria muy leve por cierto Del manager Pedrique y no lo puso a jugar en un partido Al siguiente tampoco, pero en ese segundo entró emergente Y dio un hit muy importante para el Magallanes Y ahora cuando esos jugadores, porque a la larga Freire va a ser titular del Magallanes Estos jugadores tienen esos momentos, tienen ese disgusto Salen y desatan toda su furia con la pobre pelota Eddie Díaz a este fly Va el camarero buena jugada para Orlando Muñoz cuando estaba perdido A Inar Díaz, el primera base Así que falla Eddie Díaz con Fall Fly capturado por el camarero Muñoz Y este es un juego de equipo, ¿verdad? Entonces cada quien tiene su importancia en un momento determinado Cerrador tiene que venir a mantener el juego a favor de su equipo El filiador que no puede batear, tiene que hacer algo con el guante Se es Alejandro Freire Chávez da este rolling abierto por primera Díaz tiene, pasó al pitcher y pone nao de la primera a Chávez Del 3 al 1 Por eso siempre se recomienda a los corredores emergentes Ese es su instante Y no lo desperdicia Juan Francisco Castillo, quien está recuperándose otra vez de su lesión De esas inflamaciones que sufren el codo derecho Y va a estar como relevista No sabemos si hoy va a estar como relevista Antes de su próxima aparición como abridor Ahí lo tenían haciendo bullpen Miguel y Pulido pasaron al bullpen del equipo Magallanes Y le están brindando oportunidad a quien lanza mañana A Johan Santana Y a Wilfredo Rodríguez También le dieron la ocasión de abrir el pasado sábado Dos zurdos del Magallanes Lo cierto es que Alfredo Pedrique ha manejado su equipo Magallanes como una hormiguita Porque sin nada pareciera que tiene mucho Richard Paz es el bateador 5 a 1 el juego ahora Magallanes sobre las águilas del Zulia Pedrique tiene muchas cosas buenas Pero una que sobresale su humildad Un strike, dos bolas Con ese foul la cuenta 2 y 2 Es decir que está comenzando Que le está aprendiendo Y tiene a su equipo ahí en el primer lugar Sin hacer mucha bulla Y mantiene contento a los jugadores Porque hoy por lo menos le está dando chance a Richard Paz Ha sentado arriba que jugó Y los que se ponen bravos Los hace poner bravos bien Porque cada vez que salen ahí 3 y 2 Bueno también es el deseo Verdad Carlos Alberto De cada pelotero De querer jugar De demostrar Sí Tanto Hernández como Freire Son muy jóvenes Octavo inning en su inicio El batazo caliente Lo tomó Prieto Después de dar una vuelta Tiró a primera Y puso a Oda Richard Paz Del 5 al 3 Se acabó el octavo Para el Magallanes Cinco para los navegantes Una para el Zulia Pizarra Pepsi Y en el Home Club Y en el Asian Needs Nada como una Pepsi Sí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.